Teleco es una ingeniería, entonces lo que nos viene a la mente es que hemos adquirido al estudiarla conocimientos técnicos, pero a mayores de eso también hemos adquirido un montón de competencias transversales, como es el trabajo en equipo, la comunicación, entre otras que nos permitirían sin duda alguna poder enfrentarnos a cualquier otro máster. La verdad que hacer Teleco te abre a un abanico enorme, porque puedes hacer eso desde el general hasta especializarte en temas de inteligencia artificial, por ejemplo, ciberseguridad, matemática industrial, como tenemos aquí también. El grado de Teleco te da una amplia variedad de opciones, porque al final dentro de Teleco hay muchas áreas, desde electrónica, computación y comunicación, obviamente, entonces siempre tienes un abanico de opciones luego para irte al propio máster de Teleco o un máster especializante de lo que más te haya gustado durante la carrera. Sí, cumplió mis expectativas porque es un grado que está al orden del día y estamos trabajando en cosas que las telecomunicaciones de alguna manera están dirigiendo el futuro un poco, entonces seremos nosotros capaces de construir o de formar parte de este nuevo futuro. Creo que ahora mismo no hay tantos telecos como vacantes hay y es una carrera que es muy interesante, sobre todo si quieres formar parte de la evolución hacia el futuro. Sales preparado para afrontar cualquier oferta laboral o cualquier puesto, ya que has tocado distintos palos o has trabajado con compañeros tan distintos a ti, que eso te forma unas habilidades transversales que no te forman en otro grado. Sinceramente, si tuviera que definirlo, no sabría por dónde empezar. Al final la carrera han sido cuatro años muy intensos en los que se aprende muchísimo. El pasar por el grado de Teleco y ver que realmente poquito a poco vas aprendiendo, vas solucionando problemas por ti solo y siempre vas llegando al final a lo que te propones o a lo que se te propone, creo que al final también te da mucha confianza en ti mismo, aparte de formarte como buen profesional, eso creo que es algo que me enseñó de mí mismo, por así decirlo. Pues mi paso por la escuela me cambió a la hora de afrontar los problemas, de cómo afrontar los problemas y sobre todo a madurar como persona, a saber cuáles son las tareas más importantes, cuáles menos. Pues por una parte yo ya antes de acabar el grado, pues es una cosa muy favorable que tiene Teleco, que es que yo ya había encontrado trabajo antes de obtener el título de graduada, con lo cual pues cuando acabé ya tenía algo de experiencia, con el grado ya puedes empezar a dar tus primeros pasos aunque aún no hayas conseguido el título. En la escuela de Vigo facilitan mucho la incorporación en la empresa porque ya en tercero, cuarto, puedes hacer prácticas de empresa. Sí que es cierto que el hecho de hacer prácticas como que te va adentrando un poquito más en lo que es el tema laboral, entonces no sé, la transición a lo que es la empresa o el mundo laboral no lo veía nada lejos. Creo que es más fácil adaptarse así que cuando no tienes esa posibilidad a lo mejor. Ya salí del grado con un trabajo que pude compatibilizar con mis estudios de máster. Pues a nivel de perspectivas laborales, obviamente tengo que decir que son muy buenas porque ya sales el grado prácticamente empleado. Lo que tengo claro es que me voy a dedicar a la investigación, es lo que más me gusta. Pues mis perspectivas laborales ahora mismo es cuando termine el máster, continuar en la empresa en la que he hecho prácticas a corto plazo y seguir formándome en lo que me gusta, que en este caso son las redes móviles y todo el tema de cloud, virtualización y edge computing. En el momento que estuve viendo ofertas o prácticas en su momento, sí que me di cuenta de que el hecho de estudiar Teleco te abre un montón de posibilidades muy diferentes. Realmente es un grado, pero hay infinidad de temas, infinidad de ámbitos a los que te puedes dedicar. Entonces creo que lo bueno de estudiar Teleco a la hora de trabajar es eso, que siempre vas a encontrar algo que te guste o que te encaje. En mi caso ahora, por ejemplo, estudié telemática y estoy dedicándome al ámbito de la salud aplicando inteligencia artificial, que en el momento que empecé el grado no tenía ni idea de que podía trabajar en esto, por ejemplo.